Recién iniciada la década de 1960, varios eran los profesionales que denunciaban la desmesurada proliferación de exposiciones de arte en la que los nuevos artistas presentaban sus obras y recibían, muchos de ellos, unas desproporcionadas alabanzas y opiniones favorables por parte de los críticos especialistas, algo que provocó que el mercado del arte inflase los valores económicos de una gran cantidad de cuadros que alcanzaban precios desorbitantes. ¿Hasta qué punto esas obras realmente tenían el valor que se les adjudicaba y no se escondía detrás un mercadeo que beneficiaba a galeristas, artistas y críticos de arte? En 1964, el periodista sueco Aki Axelsson quiso demostrar la sobrevaloración que se le estaba dando al arte y se le ocurrió una idea con la que dejar en evidencia a muchos de los que se hacían pasar por grandes especialistas. En este video conoceremos más detalles de la historia de Pierre Brassau, el chimpancé que engañó a los críticos de arte. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Era el año 1964. Se había organizado una exposición de arte contemporáneo en la Galería Cristina de Gothenburg, en Suecia. Se daban cita todas las grandes personalidades del mundo de la cultura y el arte, Junto a las obras de pintores ingleses, italianos, daneses, austríacos y suecos, se exponían cuatro pinturas de Pierre Brassau. Esta era la primera vez que se daban a conocer las obras de este pintor francés de la vanguardia hasta ahora desconocido. En general, la crítica acogió positivamente sus dinámicas pinceladas. Mientras que la mayoría de piezas eran pesadas, la obra de Brassau no. Brassau pintaba con poderosas pinceladas, pero también con una clara determinación. Sus pinceladas se retuercen con un furioso fastidio. Pierre es un artista que actúa con la delicadeza de un bailarín de ballet, opinó el crítico Rolf Anderberg. Una de sus obras se vendió por 90 dólares de la época, en torno a unos 650 dólares actuales. Un único crítico se burló del artista francés en los siguientes términos. Solo un mono podría haber hecho esto. Resultó que el crítico no andaba lejos. Pierre Brassau era en realidad un chimpancé. El periodista Aki Axelsson del Gothenburg-Tindingen y el artista Inge Funkegaard tuvieron la idea de exhibir obras de arte de un primate para ver si el público podía darse cuenta. Para esto convencieron al guardián del chimpancé Peter del parque zoológico Boras Dupark para que proporcionase material de pintura al animal. El chimpancé, provisto de tubos de pinturas, papeles, pinceles e incluso una paleta e incentivado con plátanos, cubrió de pintura su jaula, incluyendo los papeles. Parecía que Peter tenía una preferencia por el color azul cobalto, debido a su atractivo sabor ácido. Aki Axelsson contaba después en el diario que el mono tenía grandes momentos de creatividad. Pasaba cuando Peter tenía un racimo de plátanos en la otra mano. Por tanto, la comida de alguna forma aumentaba su nivel de inspiración. Axelsson y Funkegaard escogieron las que consideraron sus cuatro mejores piezas y las enviaron a la sala de exposición atribuyéndolas al ficticio pintor inédito Pierre Brassau. Cuando el engaño fue descubierto, lejos de sentirse humillado, el crítico Rolf Andenberg, que había alabado las cualidades del artista, se reafirmó diciendo que mono o no, las pinturas de Brassau eran sin duda las mejores que había visto en la Galería Cristina de Gothenburg aquel día. Reafirmó su orgullo a costa de insultar al resto de los artistas expuestos. En cuanto al mono Peter, tras su breve trayectoria artística, fue transferido al zoológico Chester donde vivió hasta el final de sus días. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.